Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Bastión Bueno, me habéis estado hablando super bien del juego, lo cual os lo agradezco un montón A ver, he comprado un catalejo Que no sé para qué sirve realmente Y el huevo del Anclegator, este que lo vimos el otro día Que bueno, pues básicamente lo que nos va a dejar va a ser una mascotita por aquí Vale, para que esté rodando Vamos a hablar con ella, hablamos del huevo Ahí está el huevo Ya está Vale, apañado Vamos a ver un momentito el tema de los ídolos Vale, no tengo ningún activo He comprado un ídolo más Esto no lo habéis visto, vale, porque lo he hecho antes Pero es que he tenido que repetir tres veces la misma pantalla Y no he sido capaz de completarla Porque es que me dan un arma que me hace polvo Vale Entonces vamos a ver cómo puedo combinar esto lo mejor posible Porque es que llevo las pistolas de duelo y llevo el martillo, vale El martillo quita un montón y me viene genial El problema que tengo Es que hay un momento en el que me encuentro demasiado, demasiado petado de enemigos alrededor Entonces vamos a intentar limpiarlo lo mejor posible Y vamos a ver cómo podemos hacer esto Yo creo que vamos a ser capaces Vamos allá Vamos a darle ahí Vamos Otro más Vale, perfecto Ya está Ahí, perfecto Se lo ha cargado el compañero Así que ni tan mal Vamos a darle a los hojazos estos Oh, me tengo que acostumbrar a lo de las direcciones esas, eh Me cuesta muchísimo apuntar Vamos a darle eso Vamos a darle al hojato Vale, uno fuera Esto regenera un poquito de vida, vale No mucho, pero un poquito Y esta es La La malvada Este arma Tiene un delay Para dispararlo, tío Que es horroroso O sea, pero horroroso Que sí, que quita 50 Vale, pero Pero joder, joder Vaya armita de mierda Tarda muchísimo Hasta que consigues apuntar Con lo que Evidentemente, pues Os podéis imaginar, vale Es que he quitado con el martillo 45 O sea, es que esos 5 de daños Adicionales Sinceramente no me merecen la pena O sea, os lo digo así Vas a morir por la interacción de tus compañeros Y lo sabes Vamos a darle Y acabar con su sufrimiento Vamos a ello Vale Tengo que tirar para adelante No puedo pararme aquí Venga, vamos a ello Vamos a darle un poco de estopa A estos Pero vamos a intentar Ir quitando un poco Porque aunque no quitan mucho de daño Joden ¿Sabes? O sea, más que otra cosa Venga Venga, vamos a darle a este No Injusticia Joden Es super injusto Eso Vale Vamos a quitar todo lo que podamos aquí Ya ves, tío Hasta que le doy Pasando Vale Descansito Si vengo para acá Consigo coger eso Pero va a caer un Va a caer un bicho toro Entonces casi que no me interesa Por coger un poco de experiencia No me interesa enfrentarme con un bicho de esos Que me joden la vida Vale, perfecto Son muy puñeteras las plantas estas, eh Venga Aquí hay un poquito de experiencia Yo os digo que A ver, la he jugado un par de veces Y he palmado las dos veces O sea que Llevo una efectividad del 100% En esta pantalla Así que vamos a ver si esta es la buena Ahora aquí debería salir Un bicho Ahí, perfecto La planta siguen entera Ya está Ahí estamos Y llegó Tío, es que me mata de dos golpes Hijo de perra Injusticia Vale, perfecto Ya está Cogemos el tónico Y nos vamos Deberíamos coger La habilidad esa Que refleja todo O sea Usarla al menos Porque es que no la uso Se me olvida mucho Lo de usar las habilidades Vale Y esto lo voy a cambiar Quito la carabina Y ponemos las pistolas de duelo Tío, porque es que De verdad Que me da Un puto asco Oh Oh Perfecto Vale, perfecto Hemos conseguido Un objetito Para mejorar Eso es bien Vale Otro más Vale Perfecto Perfecto Que gusto Da disparar rápido Tío Uff Vale Vale Me voy a tener que acercar Y dar el golpe Pero a ver A ver como me acerco yo Ahora Vale Perfecto Ya está Ha sido bastante más fácil De lo que pensaba Porque evidentemente La pistola esta Al Al tener más balas Pues evidentemente Hace menos daño Vale Vale Ojete A tomar viento Vale Nos cargamos esto ¿Por qué vuela? ¿No debería volar? Vale Perfecto Lo cerramos Viaje Viaje Ya está Estupendo Aquí Ahí Perfecto Bueno Perfecto Ha sido una mierda Porque me ha dado Pero bueno Dentro lo malo No ha sido lo peor Podría Podría haberlo hecho Bastante peor No Aquí está Fragmento Vamos a tirar Para adelante No me voy a esperar Fuera Fuera Vale Ya está No No tío No tío ¿Por qué Si lo tiro Fuera ¿Por qué Vuelve a salir? Tira por ahí Ahora sí Vale Cuidadito con esto Joder tío Es que aunque no quieras Está hecho para que lo pises ¿Sabes? Vamos a reflejar todo el daño Un poquito por aquí Otro poquito por aquí Voy a tirar de tónico Ahora sí que voy a tirar de tónico Porque es que mirad Es que es muy vasto Tío El daño que te hacen aquí De tónico Y continuamente Con Con el escudo puesto Vale Hemos cogido un objeto Vale No sé que he cogido Pero he cogido algo Venga dale 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 Ahí estamos Oh Tónico Maravilloso Descanso Vale ¿Por qué siguen viniendo Los bichos esos? Ah coño No te mueras Vale Perfecto Tónico Que me viene Que te cagas Uff Vamos muy Muy justos Venga Venga Hombre Venga Venga ¿Qué me estás contando? Venga Vamos a cargarnos Primero entonces A esto A ver Cómo lo hacemos Tío es que me disparan Desde todas las direcciones Vale Perfecto Una menos Castiga aquella Venga Venga abre Aunque tenga que ir un poquito más lento Pero es que estoy muy mal de vida Venga Abre Ya está Perfecto No entiendo por qué me dan Sinceramente Tengo puesto el escudo Y es que no deberían darme Voy a intentar acercarme Ahí estamos Vale Hostia Necesito vida Tío Necesito vida Dime que esto ya es el final Oh Vale Oh Ah es otro superviviente Me han pegado un viaje No Para Cia Para Cia Cia es la otra chica ¿No? Que está con nosotros Venga vámonos 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 Oh tío Que durillo tío Es grabar esto Esa nota Corta straight To the heart of things Don't it A ver Mucho de cerámica Bueno como sabéis Lo de los objetos No es nada importante Zia Go east To learn the truth About the calamity And our people I'll be waiting Sincerely Zulf Vale Este es el pavo Es el El malo Digamos El messenger Fue una de sus personas Me preguntaron Cómo muchos de ellos Han sobrevió Y qué exactamente Zulf les dijo Vale Vamos a cambiar Aquí Tenemos esto Tenemos esto Vale Bien Con esto vamos bien La forja Podemos mejorar ya Mejorar el material De la carabina Dios Que la carabina Me da tanto cáncer Tanto Tanto cáncer Que es que no lo sé No tengo tan poco Tengo muy Muy pocos fragmentos Al final me va a tocar Farmear Utiliza el Shard Shard Vale Y ahora qué Ahora puedo aplicar mejoras ¿No? Venga Vamos a meter esto El punto del homenaje Por si me dan Algunas cositas ¿Veis? Me dan cosas adicionales Vale Perfecto Crea todas las estructuras De pastión ¿Cuántas llevamos? 9 de 12 Me faltan 3 Me faltan 3 todavía Acumula experiencia suficiente Para llegar al nivel 5 Estamos en nivel 4 Utiliza el número necesario De pedazos 4200 Vale Lo bueno que tiene es que entonces Todos estos que aparecen ahora Me los están Perforo a un enemigo Con una estocada Y después los rematas Con un lanzamiento Hostia Están bien Están bien Los logros esos Lo que pasa es que hay algunos Que nos vamos a tener que tirar Un ratito Para conseguirlos Vamos a ver Qué es lo que tenemos en el mapa Podríamos intentar Ir a ver algo ¿Qué es esto? Fragmento Y esto Campo de pruebas Vale Vamos a ir al campo de pruebas Del martillo Y vamos a darle un poco Con el martillo A ver qué tal Me falta por conseguir ese Nada más Que es la mejora Definitiva Creo Vamos 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 Venga Vamos limpiando el círculo ¿Vale? Vamos bien Vamos bien Venga Vamos a ello Venga Vamos en círculo Venga Que nos hacemos A la parte de arriba Ya Vamos Vamos Esto de por aquí También se puede romper Eso También se puede romper Vamos a romperlo rápido Esto de aquí también Venga Y me caigo Siguiente premio Menos de 27 segundos O sea Me faltan 10 puñeteros segundos Son muchos segundos Vamos a probar entonces Con otro Diferente Porque es mucha tela Es mucha tela Para eso necesitaría Vamos a mirar Si puedo aplicar alguna Mejora en la forja Pero Pero es mucha tela Es que no tengo mejoras No tengo mejoras Así que vamos a hacer otro Venga Venga Vamos a Vamos a hacer la del arco La del arco Estaba bien La del arco va por Número de flechas O sea que Es simplemente cuestión De intentar Aguantar lo máximo posible Las direcciones Vale Vamos a coger el arco Esto no va con tiempo Va por disparos Así que tendríamos que Trazar líneas Que Podríamos intentar Hacerlo desde aquí Desde aquí hacia allá Vamos a ver Vale Vale Ahora de aquí para allá Vale Vamos a hacer otra vez De aquí entonces Vale Perfecto Desde aquí Podríamos intentar Hacer esta diagonal Vale Y me falta Esta diagonal De aquí Uno Ah Mierda Me voy Ya está Go Segundo premio Cinco disparos O menos Para conseguir El primer premio Vale Voy a Voy a repetir Creo yo Vamos a Vamos a intentar Mejorar el arco Y vamos a ver Si podemos Si podemos Hacer algo aquí Tiene que haber Alguna forma De trazar El mínimo De líneas posibles O sea Con cinco disparos Tendría que hacer todo Cinco disparos Tío Eso hay que estudiarlo Muy bien Antes de nada No Provocan daños Con el tiempo Eso podría estar bien Más dos de penetración De objetivos Por disparo También está bien 50% de daños O esto No lo sé Vamos a probarlo Por si acaso Si se quedan marcados Como Como daño fijo O sea Daño continuo En las pelotas A lo mejor Con cinco Si esperamos Podemos conseguir hacerlo Pero vamos a ver Cuantas líneas Hay que trazar aquí Podríamos hacer Una, dos, tres, cuatro Y una desde el centro Vale Vamos a probarlo Sería Una de aquí para allá Una Y eso ahí Se envenenan Dos Bueno, disparo desde aquí arriba Entonces Tres Cuatro Cinco Oh Sí señor Chavales Esto está Bolea del Quebrantador Me han dado Una habilidad Entiendo Del Quebrantador Pero esto no es El quebrantador No, esto es el arco El quebrantador No es el otro Ah, pues sí He conseguido El desafío Del quebrantador Vale Y que tengo Vamos a hacer las mejoras De esto Los ataques Lysen a los enemigos Los ataques provocan daños Con el tiempo Más un filo Por lanzamiento Más 100% De daños De golpe crítico Aquí Vale Vamos a hacer entonces El desafío ese A ver si somos capaces Vale Que ese sería El del quebrantador Este aquí Vale O sea El del rancho De los charlatanes Que son Los filos Estos No sé Como se llaman Pero tiene Buena pinta Vale Vale ¿Cuál es el objetivo? Derrota a todos Los enemigos Rápidamente Vale Me imagino Que esto irá Por segundos Ah Los enemigos Espérate Que los enemigos Son estos Puedo utilizar Tónicos También Vale Ojito Que esto sigue vivo Vale Sigue vivo Ah no Ya está Y como Mato esto Aquí tío Si no puedo Acceder a ellos Como mato eso Hostia Esto es muy falso ¿No? O es que las torres No las tengo que destruir Que me queda Como destruyo esto Ah Lo puedo lanzar Ya no me acordaba De esa habilidad Tío Vale Tengo que repetirlo Porque evidentemente No está saliendo Ni lejos Como yo esperaba Que queda por matar Esto a lo mejor No ¿Dónde está El que falta tío? Porque esto no es lo que Tengo que matar ¿Verdad? No Eso no les hago nada Esos son como aliados Digamos El tiempo sigue contando Tío Esto es más falso Que el mundo Si no queda nada Que no queda nada Amigo Que te has bugado Que no queda nada A lo mejor ahí arriba Que no Que se ha bugueado Tío Esto se ha bugueado A no ser que tenga que volver A algún sitio Cuando finalizo A ver Reiniciar Confirmamos Confirmamos Vale Por lo menos la idea La tenemos clara Tenemos que ir Too fast A por estos Como van Destrozándose con el tiempo Para que no se generen más Esto para acá Esto para acá Esto para acá Esto para acá Y nos encargamos De estos Hostia Que pasa otra vez Igual o que Hay un enemigo Más o que Ah no Tengo que matar También a estos Vale Hostia Pero entonces Aquí hay un huevo Y como hago yo Para matar a todos estos Que son un huevazo Hostia Esto es muy complejo Entonces Yo pensaba que solamente Tenía que eliminar Los activos Madre mía Para eliminar Todo esto Esto va a ser Mucha tela Se os ha ido La flapa Colega Que huyen Me puedo tirar 25 veranos Matando por aquí Bichos de estos Esto va a ser mucho Mucha tela Matar todo esto No tengo habilidad Ni tengo nada Esto Superar el desafío En tiempo Yo que pensaba Que era lo otro Hacerlo ahí Super rápido Ni de coña Mira lo sé Que huyen Los putas Esto es complejísimo Y porque Más o menos Disparo bien Tío Más o menos 27 disparos Ahora para matar a uno ¿Queréis morir? Habrá que ir a por ellos Rápido Cuando estén Por aquí ¿Por aquí o qué? A veces que huyen A ver si es que huyen Vale Otro fuera Venga Tres quedan Dos Uno entiendo No Dos todavía Que te mueras Venga Venga ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Joder Se podría haber ido un poco más lejos Tío Es muy falso Tercer premio Si es que esto es muy falso Menos de 90 segundos Venga Venga ¿Qué me estás contando? Un minuto y medio O sea He tardado el doble El puto doble Oh Vale Lo dejo por aquí Estoy con la segunda mejora Y les hago el Esto va a ser complicadísimo Bueno Lo dejo por aquí Anda mira Ahora podemos cambiar el zoom Qué bien Como Tenemos lo del catalejo Puedo utilizar el zoom Inútil completamente Lo dejo por aquí Chicos Nos vemos Chao Chao